Soy una mamá muy orgullosa porque tengo un ex alumno con una excelente formación que está ahorita en cuarto ciclo en la Universidad de Lima estudiando Derecho. Él entró en pre-kínder en esa época y la verdad que ya son muchísimos años y ahora tres hijos más, ¿no? Tengo en séptimo grado en San Pedro y dos hijas acá en Vía Cáritas, en último año y en cuarto grado. Yo soy delegada ya hace unos años aquí en el colegio y lo bonito es que te escuchan. Hay mucha participación dentro del colegio, ¿no? En charlas, en talleres, inclusive ahora yo estoy en clases de francés para ayudar a mi hija que va a entrar el otro año a clases del idioma, ¿no? Lo más lindo, porque como digo la parte académica creo que va sola, es el gran ser humano, ¿no? Acá es un trabajo en conjunto, entonces como nos involucra mucho a los padres también, somos parte de la formación de los chicos, entonces en conjunto la verdad que salen chicos de muy buenos valores, muy solidarios, muy preocupados por los demás. Y yo lo siento la verdad como una segunda casa donde me siento muy cómoda, donde sé que me van a escuchar y donde sé que mis hijos van a ser escuchados. Pero para mis hijos la verdad que viene a ser una primera casa porque pasan muchas horas acá, tienen actividades luego del colegio y muchas veces hasta la chiquitita llego antes y me dice para qué has venido, o sea, estoy muy contenta la verdad.